En sus inicios, el género fue definido como la construcción cultural de la diferencia sexual anatómica, y la sexualidad desde este modelo sería una orientación o una preferencia que se desprende necesariamente del género binario. Sin embargo, a poco andar ese enfoque se volvió insuficiente para atender la realidad compleja de lo humano, y lo que es peor, fue origen de discriminaciones y segregaciones. Entonces, la pregunta hoy no se orienta a saber qué es el género, sino cómo se construye. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda semana llamada Transformaciones en las Teorías de Género.